Estoy por aquí sacando a Tony a la caminada de siempre. Bueno, esta es una de las... a veces como uno se mete tanto como en su oficina, en su casa, tengo una rutina de trabajo, de un horario, entonces ya con Tony él sí me obliga a salir. Entonces, bueno, por aquí estoy dándole una caminada a Tony y como siempre aprovechando cada minuto de mi vida porque cada minuto de mi vida para mí vale un montón. Entonces, aprovechando este momento en que estoy caminando por aquí cerca de mi casa, quiero decirte, bueno, primero mi nombre es María Imelda Cardona, soy colombiana, vivo en New Jersey y lo que estoy haciendo es una serie de videos educativos donde te enseño diferentes tips, diferentes información acerca de lo que es hacer negocios y hacer dinero desde casa. Mi enfoque principal es cómo hacer dinero desde casa. ¿Qué negocios son rentables? ¿Qué negocios son buenos? Bueno, el primero, en mi caso, yo soy trader y entonces invierto desde mi casa. Nada más ahora me decía uno de mis fans en Facebook, me decía, ¿qué es el trader? Entonces yo le dije, yo comercializo en la bolsa de valores, compro y vendo títulos valores. Eso es ser trader. También me dijeron, bueno, ¿y qué es lo que tanto haces con esos videos? Bueno, lo que tanto hago con los videos es porque estoy posicionando mi nombre como experta en inversiones, como coach de negocios y, pues, por lo tanto necesito aparecer, que me conozcan en el Internet, porque si yo no aparezco en el Internet, entonces mi nombre, mi marca personal no va a existir. Entonces es uno de mis principales proyectos. Es por eso, entonces, que entré a formar parte de la franquicia de Huazanga, que es un sistema o es un sistema que ya está probado, que es un sistema simple, fácil, rápido y que simplemente se trata de seguir los pasos para poder operar. Ahora, este video te lo estoy haciendo porque tengo una invitación a una serie de hangouts. Esta serie de hangouts es sobre un grupo de mujeres latinas y exitosas en las cuales estamos haciendo parte de este grupo donde queremos promocionar todas nuestro nombre y también estamos haciendo dinero desde casa. Entonces, lo que quiero es invitarte a todos los hangouts es los días martes a las 9 p.m. hora New York. Todos los martes tenemos un hangout para que te prepares, para que también, si deseas hacer parte de este grupo de mujeres latinas y exitosas, entonces, inscríbete inmediatamente aquí en mi link, aquí abajo, entra a formar parte de este grupo de mujeres. Hoy te vamos a enseñar los 9 tips para tener un grupo de latinas, mujeres y exitosas que sea trascendente, porque lo que nosotros vinimos aquí a este mundo es a trascender. Nosotros no vinimos aquí a pasarnos la vida sin trascender vidas. Entonces, para hoy en especial, ese es el tema, inscríbete, asiste, prepara tu agenda, que la realidad es que vinimos a impactar y a cambiar vidas. Y vas a ver cómo hacer que un grupo de mujeres sea trascendente. Es lo más importante. Los dejo y que estén muy bien. Gracias. Chao.